Invertir en Detroit desde Argentina en este 2021 es posible con Muñoz Realty. Somos una empresa con más de 20 años viviendo y trabajando en la ciudad de Troy. Somos brokers licenciados por el estado de Michigan en bienes y raíces y te podemos vender una propiedad refaccionada con una garantía y también administrada por nosotros. Por eso si estás pensando invertir lo puedes hacer tranquilamente desde Argentina sin tener que viajar a los Estados Unidos. Así que para más información comunicate con nosotros al 1313-918-6388 y aprende cómo invertir desde Argentina en los Estados Unidos en este 2021.